Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Haas confirma la ausencia del francés Romain Grostian y nombra a su sustituto, el cual será el joven brasilero Pietro Fittipaldi, quien como sabemos es el nieto del bicampeo mundial Emerson Fittipaldi y bueno, tal y como será de esperar, Grostiano va a estar presente en la siguiente cita que se va a correr en el mismo trazado pero con una configuración distinta y que se va a correr bajo el nombre de Gran Premio de Sakhir y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Romain Grostiano va a estar presente en el siguiente Gran Premio de Sakhir, tal y como se podía intuir después de su grave accidente que sufrió en el reciente Gran Premio de Bahreïn. Bueno, como sabemos el corredor francés necesita cierto periodo de recuperación después del golpe que sufrió y con evidentes quemaduras en sus manos de las que evoluciona de manera favorable. Bueno, como sabemos la escudería estadounidense no se hizo derrogar y ha afirmado que su sustituto será Pietro Fittipaldi, que como yo ya dije, es el nieto del bicampeo mundial Emerson Fittipaldi, que tenía un acuerdo como piloto de reserva que ahora ocupará la vacante de Grostiano. Bueno, Fittipaldi viajó a varios grandes premios con el equipo estadounidense y también se ha subido a la máquina en algunos test, tanto los de la temporada 2018 como la del año pasado 2019. Bueno, nieto del doble campeón mundial Emerson Fittipaldi, Pietro lleva varios años coqueteando con el Gran Circo y siempre junto con la escudería Haas, a quien se unió fruto de las buenas relaciones que el tío del piloto brasilero Max Papis mantiene con Gene Haas y Gunther Steiner y como confesó el mismísimo Pietro. Bueno, de hecho, Fittipaldi tenía un intensivo programa de pruebas diseñado para la temporada 2018 que le podían haber acercado hacia un asiento como piloto titular, pero un fortísimo accidente que sufrió sobre una máquina, el MP1 del Mundial de Resistencia, precisamente en el trazado Spa-Francorchán le ocasionó lesiones que lo tuvieron por mucho tiempo, alejado de las pistas de carrera, mientras que en 2019 fue piloto de la marca Audi a tiempo completo en el DTM. Bueno, y esto es lo que dijo Gunther Steiner, después de decidir que lo mejor para Román era saltarse al menos la próxima carrera, la elección de poner a Pietro era bastante fácil, Pietro pilotará el WF-20 después de estar con el equipo como piloto de pruebas y reserva durante las dos últimas temporadas, es lo correcto y una buena oportunidad para él, ha sido paciente, siempre preparado para esta oportunidad que ahora ha llegado, por eso le queremos en el coche y estamos seguros de que hará un buen trabajo, es muy exigente el hecho de ser llamado en el último momento, pero como dije, creo que es lo correcto para Haas F1. Bueno, y esto fue lo que añadió Fittipaldi, lo más importante es que Román está sano y salvo, estamos muy contentos con que sus lesiones sean leves después de un accidente tan grande, obviamente no es el conjunto de circunstancias ideal para tener mi primera oportunidad de competir en Fórmula 1, pero estoy extremadamente agradecido de Jim Haas y Gunter Steiner por confiar en mí para este fin de semana, he estado mucho tiempo tanto en el circuito como trabajando en el simulador, así que estoy familiarizado con los procedimientos del vehículo y la forma de trabajar del equipo durante el fin de semana, va a ser emocionante comenzar mi primera carrera en Fórmula 1. Bueno, en las horas recientes se rumoreó que cualquiera de los pilotos de la Ferrari Drivers Academy podrían ser candidatos a un puesto como corredor, incluido el alemán Mick Schumacher o el inglés Callum Eilat, pero se da la circunstancia de que la siguiente cita en Zakir coincide con el final de temporada de la categoría Fórmula 2 con la que los tres corredores de Ferrari se juegan a acabar en la parte alta del Mundial, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.